Es este burdeo, es un vino así, no sé por qué siento ganas de reír. Es particular, es particular, estos pueblos me parecen que se mueven a pasar, es particular, es particular. No sé qué siento aquí en el almacén sin Dios, que no hay vino para mí, no. ¡Ah, ya te amargó! ¡Chispea sin cesar! ¡Alegre juguetá! ¡Parece que se va a slay! ¡Dulce invitación, dulce invitación! ¡Quiero bailar! ¡Quiero leer! ¡De la botella voy a dormir! ¡Quiero bailar! ¡Quiero leer! ¡De la botella voy a dormir! ¡VinCO bodriotos vea con paz, palpita el corazón. ¡Haciendo difíciles div methycó, printingCP livestream o vshelf إcudio con paz, ¡Gracias! ¡Ah, ah, ah! ¿Dónde? ¿Qué siento aquí? ¿Qué tal va a ser, Señor? Para seguirte el amor La dulce reacción, la dulce reacción Mi esposa mía me dijo Manuel Y hoy soy tan alegre con ustedes, ven Que el esposo mío, ven, mi dulce amor Y juntos bebamos de Chateau Margot ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Gracias!